Hemos dado una instrucción para levantar la huelga de maquiladoras en Tamaulipas. Hemos interferido en esta situación laboral que está en este momento ocurriendo en Tamaulipas. Algo así le pasó al senador Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, según ha informado en un video que ha subido a su cuenta de YouTube. Resulta que con el aumento al salario mínimo, trabajadores de maquilas en Tamaulipas han exigido un aumento salarial considerable para que se equipare con este incremento. Como los patrones no habían hecho caso al incremento, el 10 de enero empezaron las protestas en estas maquilas. La situación se fue haciendo cada vez más grave que para el 25 de enero sumaban ya 45 maquilas en paro porque los trabajadores insistían en obtener su aumento salarial. Poco a poco empezaron a fluir las negociaciones, de tal forma que el pasado fin de semana 15 de las 45 maquilas ya habían cedido y habían acordado con sus empleados hacer esos aumentos salariales. Quedaban 30, pero la sorpresa llegó el pasado domingo 27 de enero. En los primeros minutos del domingo, el dirigente del Sindicato de Jornaleros Obreros Industriales y de la industria maquiladora, Juan Villafuerte Morales, recibió una llamada telefónica en donde su interlocutor se identificó como ni más ni menos que Ricardo Monreal. En esa llamada, el senador le pidió al dirigente sindical frenar las huelgas que había en Matamoros. De inmediato a esa hora, Juan Villafuerte fue a una empresa automotriz y le dijo a los trabajadores que suspendan el paro, que se reanuden las actividades a petición de la Presidencia de la República. En medio de esta polémica, llegó al lugar la abogada Susana Prieto Terrazas, quien encaró al dirigente sindical y le dijo que cómo era posible que la presidencia misma estuviera presionando para poner fin a un paro en donde la presidencia no tiene por qué estar interviniendo en estos conflictos laborales. El dirigente sindical le explicó de la llamada recibida e incluso la abogada llamó por teléfono a ese número, quien le respondió se identificó nuevamente como Ricardo Monreal y le llamó a la abogada por su nombre y le pidió lo mismo que le había solicitado a Juan Villafuerte, suspender los paros a petición de la Presidencia de México. Usted me explica y está toda la prensa aquí y no quiero que usted me diga que no sabe lo que está contestando, que yo lo puse en speaker en mi teléfono. Hace unas horas Ricardo Monreal subió un video a sus redes sociales asegurando que no era él el de la llamada. Veamos el mensaje que tiene el senador. Es absolutamente falso el rumor o la información que circuló no solo en redes sino que incluso hoy medios nacionales de importancia como el Reforma, el Universal, la Jornada y otros locales en Tamaulipas han tomado y han informado. Quiero decirles que jamás, jamás hemos dado una instrucción para levantar la huelga de maquiladoras en Tamaulipas. Primero porque no es nuestra facultad. Durante toda mi vida que he ocupado espacios públicos, trato de apegarme al principio de legalidad. Nada fuera de la ley, nada que haga sin que esté dentro de mis facultades. Por eso reitero, no hemos interferido de manera alguna en esta situación laboral que está en este momento ocurriendo en Tamaulipas. Han usado mi nombre de manera ilegal e incluso desde hace cinco meses usan mi nombre para extorsionar, para hacer llamadas y pedir recursos y para este tipo de circunstancias. No te dejes engañar. Son ampones y es una pandilla criminal la que usa mi nombre. Ya está en la Fiscalía General la denuncia penal. Entiendo que están en un proceso de inicio, pero espero que pronto los detengan y los sujeten y sometan a proceso. Quiero decirle a los medios que nunca haré nada indebido o ilegal. No es mi voz, no conozco a las personas de los representantes de los sindicatos, no conozco a la abogada, no conozco a ningún líder sindical de las maquiladoras y le reitero mis respetos. No me meto en asuntos que no me competen y respeto siempre a los trabajadores. Ojalá y con esto quede muy claro que están usando mi nombre y que nadie se sorprenda en este tipo de delitos que se están cometiendo. Hemos actuado con limpieza, con honradez toda la vida y no vamos a permitir que nuestro nombre sea manchado o que el desprestigio nos llegue. No lo van a lograr. Susana, Susana, escúchame, por favor. Pensemos, mire, mire, hay que ser congruentes. Vamos, vamos a cumplir la ley de... ...a los trabajadores que su tanto defiende. Lo vamos a hacer. No vamos a brincar ninguna traba y no vamos a permitir que los trabajadores no tengan... ...sus derechos, pero tampoco vamos a permitir que se caiga la economía en el Estado y en el Estado. ¡Moraleja! Bueno, en realidad no hay una moraleja que seguir en esta historia. Simplemente habrá que esperar qué es lo que determina la Fiscalía General de la República sobre esas llamadas, esas presuntas llamadas de extorsión a nombre del senador de Morena. Sería irresponsable creerle al senador y criticar de mentirosos a los trabajadores que están en paro, así como viceversa, darles la razón a los trabajadores, en específico al dirigente sindical y a la abogada, y tachar de mentiroso a Ricardo Monreal. Habrá que estar al pendiente de qué es lo que determinan las autoridades sobre un senador que, no se nos olvida, operó la licencia a Manuel Velasco, pese a que ya se le había negado, el mismo día convocó a otra votación o negó que hayan acordado la licencia a Manuel Velasco para que regrese a ser gobernador a cambio de diputados del Partido Verde, como un tipo de canje, o un senador que aspiró a ser jefe delegacional y durante la precampaña al interior de Morena aseguró que iba a respetar el resultado final, pero a la hora de la hora resultó que él no fue el favorecido y entonces rompió con el partido y presionó para tener algún cargo, el cual es el del senador, coordinador de los demás compañeros de bancada. Si a esas nos vamos, pues hay muchos elementos como para decir esperemos y vamos a ver qué es lo que nos dicen las autoridades. Así que no olvides seguirme en las redes sociales porque allí estaré compartiendo más información sobre este tema y no olvides suscribirte, recuerda que subo videos todos los días así que activa la campana de notificaciones, comparte y no olvides reventar el botón de like. Nos vemos al rato con más información. Gracias. 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 Gracias.